Hola amigos, amigas, están aquí con su amiga Sara Peluca Miren como traigo la peluca, me lave el cabello y noto que cuando me lo lavo El primer día lo traigo así como un poquito grifo de aquí como esponjado, poquito Nada como antes, antes cuando me lavaba mi cabello diario Y con shampoo y acondicionador diario amigos, lo traía así como león Pero ahora pues miren si lo traigo así como un poquito esponjado de aquí de algunas partes Pero nada como antes, en serio, no sé si por ahí tendré alguna foto pero así bien feo, bien horrible Amigos me voy a peinar, casi nunca uso esta, la pinza por el calor verdad, porque pues me quema el cabello Pero es que vamos a ir a un show donde tienen carros, nada más vamos a ir a ver carros A quien le encanta ir, entonces pues la otra vez que estuvo ese programa, ese show aquí Yo quería ir pero al último no sé qué pasó y terminé no yendo Entonces pues esta vez sí no se me escapa, nada más es ir a mirar carros, hay unos muy suaves Ya que anda ya amigos, les enseño ok, les voy a enseñar los más suaves que yo me pueda encontrar Ya llegamos, nos tuvimos que estacionar y luego nos subimos en una venecita que nos trajo para acá Hay mucha gente, ya vamos a comprar los tickets Amigos ya andamos aquí donde están los carros, fíjense este, hay muchos carros como viejitos y raros Es el car show que se llama Good Guys, Good Guys Car Show Hay mucha gente, muchísima y está grandísimo aquí Ouuu, beautiful a ver este de acá como una nave espacial miren este qué bonito tiene como un baúl ahí y algo así se me asegura como para guardar tus cositas este color está bien bonito como un moradito pero bajito bajito miren este hay unos carros que tienen aquí que están de venta hay que ver cuánto cuesta este ay no 42 mil 500 mejor una bicicleta miren la ventana tiene como florecitas este está bonito miren estos yo he visto carritos y bicicletas de niños con esto también que es el radio flyer esto es para ir a la luna este para ir a una cita romántica está bien tratadito de adentro y aquí están los carros para los enanos miren este chiquitito chiquitito y es el suave no miren este bochito como lo arreglaron le pusieron las llantas por fuera y ahí como que le metieron sabe que le hicieron pero se ve muy suave y convertible miren este y fíjense como se abren las puertas me dicen que esas puertas las llaman suicide doors porque antes llegó a pasar que se abrían y yo creo que la gente estaría volando no sé qué amigos miren esto me digo en este lado es una camioneta pero trae también una trailita como para acampar y son del mismo color mismo material mismo todo miren que bonito que bonita como que tiene mucha madera también miren la parte de atrás trae como una cocinita ahora hay que sumarnos adentro traen tablas para surfear ¿estás por ti o no? o no 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 tiene tele y toda la cosa una banquita una mesita un rifle todo y aquí está un carro del futuro del futuro pasado miren que raro creo que es suave tiene picos miren que bonito también estas puertas se abren para enfrente esto es muy limpiecito hermoso y luego la cajuela no la cajuela esta parte de enfrente miren como se abre como que se dobla hay que ver la máquina amigos miren esta que rara imagínense que andan por allá afuera en el medio de nada y que te aparece esto y que te empiezan a corretear las personas que andan aquí adentro manejando este como que no lo han arreglado todavía está pues viejito pero miren acá atrás un asiento y luego tiene un asiento gigantesco en la parte de atrás amigos pues yo ya me voy de aquí ya vi lo que quería ver hay muchísimos garros que no alcanzamos ni a ver la mitad miren este no alcanzamos ni a ver la mitad de ellos pero ya me cansé Tim se va a quedar porque están unas personas aquí que él conoce entonces le van a dar un rayte para la casa y luego el Tim se trajo su carro entonces pues lo voy a tener que manejar yo pensaba nervioso porque así no me deja manejar su carro no que no me deje pero yo también como lo cuida mucho entonces piensa no que tal y lo choco que tal y lo rasco que tal y algo entonces mejor no no lo tiento pero ahorita lo voy a tener que manejar tiene mucho una máquina muy fuerte miren este que está aquí suave no y hay muchísima gente muchísisísima esta quiero yo no yo quiero la bronca chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!